y muy buenas a todos cómo estamos espero que bien bien hoy les traigo un vídeo que es de los patnodes disculpen de antemano que no haya traído más vídeos de estos relacionados con patnodes por la única razón que ya Hagex no estaba subiendo patnodes por lo que era el hype de la Rhyme pero ahora que el hype está bajando Hagex está comenzando otras actualizaciones también así como ligadas con las actualizaciones normales con las actualizaciones de Rhyme bien para comenzar aquí Hagex nos dice que ellos han estado viendo lo que es los intercambios entre prácticamente nos han estado espiando en lo que es la Rhyme y estas semanas de actualización normalmente mayormente para lo que son las Rhyme bien comenzamos con los cambios de la Rhyme nos agregan el historic unit es un baúl este baúl agrega el modo pequeño que son 250 ítems el modo mediano 500 ítems y el modo grande 100 ítems cómo se hace este baúl con Malogic Plags que se consiguen matando monstruos dentro de la Rhyme no se sabe si puede ser con los aliens los monstruos que ellos ponen ahí para conseguir los recursos que son aliens prácticamente o con los boss que nivel se requiere para hacer este baúl nivel 30 para el pequeño 60 para el mediano y 90 para el grande yo pienso con que unos 60 ya la Rhyme está completa a mí me pasó una cosa que estaba yo liderando una Rhyme con unos compañeros y justamente a la hora de pelear con un boss nos falló algo y tuvimos que resetear el boss pero nos quedamos sin Rhyr Potion que era fundamental y si no habían desaparecido las zetas tuvimos que resetear la Rhyme yo pronto estaré trayendo lo que es un vídeo de Rhyme para mayores partes al construir este cofre nos darán 100 puntos a nosotros y 10 a las personas que consiguieron la plata Persever Prior Scroll esta es la forma más común de conseguir los Prior en las Rhyme por no mucho tiempo podrás desbloquear con el viejo Prior Scroll según que este es más común por lo que nos ponen aquí mucho más común así que ya bajará ese precio exagerado de 300 M por un Prior Scroll bien ahora agregan lo que es un Rhyte Teleport ¿cómo se consigue? se consigue dentro en el set de Redward en las Rhyme cuando finalizamos tenemos posibilidad que nos salga el Teleport si nos sale el Teleport no nos agrega ningún Redward adicional bien agregan una segunda farming patch para hacer posiciones en Rhyme esto es muy bueno ya que con una sola era muy difícil conseguir todo rápido ya dos personas haciendo posiciones ya es otra cosa otra voz otro cambio que prácticamente eliminan las QDAI WAM de los Drup de los Jets y agregan la QDAI Insignia esta QDAI Insignia ¿qué hace? me explico la Insignia si la ponemos a una Master WAM la Master WAM se transforma en QDAI WAM ya la QDAI WAM no caerá en los Jets dentro de la Rhyme tenemos que armarla esto es un Rare Drup igual que los otros ítems como Dragon Class, Twister WoW, todo eso un cambio pequeño de Smite ahora que el Prior cuando cae a cero por un Hit por un Golpe automáticamente se desactiva el Prior al momento Boss y Slayer Locks cambiaron la interfaz como ven también agregaron mayor cantidad de Kill Comps a 65535 Kill podemos refetearlo aquí nos dice que agrega algo de las muertes pero no nos dice si es la muerte individual o la muerte de uno o la muerte de los demás no sabemos también se aplica para los para los Boss en Raid podemos tener con la cuenta de cuantos BOTS hemos matado un cambio para el equilibrio del Grand All que es el Boss final del Raid alteran el color de los Prior Iconos de los nuevos Prior que agregaron reparan la opción de Destroy en los Chrismat 2016 Redward fixean los colores a la hora de equipar el Green Slayer Hell que se hace con una Garfite Head fixean que a las mujeres al tener equipada la magia de escape no entiendo muy bien no entiendo exactamente lo que dice ahí fixean la cabeza el movimiento de la cabeza a la hora de de activamos el Spells del Spells o me imagino que equipandolo no sé exactamente con la dirección de la cabeza a la hora de tener equipada una Ghost War la Pyramid Rocket no se desequipa al pescar this is my dream take me during eh agregan un pequeño mensaje a la hora de pelear con Hall no sé exactamente será lo que quiere decir que de los poderes que va a lanzar o algo así esto es un cambio que yo veía que iba a venir no se pueden poner cañones en el S1 Cobran esto es ¿por qué? porque ya la gente había descubierto un muy safe spot que te ponías el cañón te ponías a lanzar con con low range o un crossbow y los Lizard Man nunca te alcanzaban yo sabía que iba a venir muy rápidamente muy bien aquellas personas lo aprovecharon pero ya no podrán eh agrega más Lizard Man en lo que es el S1 Codent sean sean el tipo de mastercap diálogo del diálogo con el mastercap no sé exactamente qué book tenía bien ya sin más nada que decir espero que el vídeo le haya ayudado le haya aclarado algunas dudas y por favor dale un buen like al vídeo si te gustó pásate por mi canal y ve más vídeos si no eres suscriptor si te gusta mi contenido te invito a suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau